¿Cuál es la recomendación hacia los jóvenes, Gloria, que son los que menos creen en esto, son los que más salen a las calles y se niegan a utilizar cubrebocas? El mensaje a los jóvenes, Gloria. Bueno, yo les digo a todos los jóvenes que para muestra un botón, está mi hijo de 25 años y mi nuera de 24, que se contagiaron. Con todas las precauciones habidas y por haber. Miren, yo les voy, me voy a mover tantito porque aquí tengo, nosotros tenemos desanitizantes que mi hijo, ay, cómo lo puedo mostrar. ¿Vas a avanzar? Ahí está, ahí está, ya la verdad. ¿Ya ves? Nosotros teníamos todas las precauciones habidas y por haber cuando mi hijo llegaba, porque pues él estuvo trabajando en la repartición de despensas, siguió trabajando, él no ha parado en la pandemia. Y antes de llegar lo desanitizábamos, su ropa, se bañaba, lavado de manos. ¿Cómo entró el virus? No lo sabemos, pero entró. Entonces, jóvenes, ustedes se pueden contagiar. Y además les voy a decir una cosa. Mi hijo, ya se murieron ocho gentes, ocho amigos de él, jóvenes de COVID. O sea, jóvenes que hacían deportes, iban a jugar en el soft combat, me lo está diciendo mi nuera, en el parque de la supermanzana 4, que juegan todos los sábados soft combat. Y muchachos sanos, muchachos deportistas, y ya se murieron ocho. Ocho, entre 24 y 28 años. Jóvenes, esto no es un juego, esto es realidad. ¡Suscríbete al canal!